En verano y camino a Semana Santa, las playas siguen siendo los lugares de preferencia para los turistas en esta época del año. Es por eso que Guardacosta sigue muy de cerca la vigilancia de los turistas que llegan a estos lugares de recreo. Las playas por lo general tienen características que las vuelven más peligrosas o menos peligrosas una de otra. La comunicación con los lugareños que conocen la zona es uno de los consejos más importantes que brindan los expertos para que los turistas puedan pasar un momento tranquilo. Cuando no conozcan un mar o el sitio donde está la playa, pues pueden preguntarle a los locales. Si ven que el mar está crispado por mucho viento, ola muy alta, no hay que meterse. O sea, la misma lógica nos dice. Y también el tema de seguridad de los niños, hay que estar muy atentos. El hecho de que estén solamente donde revienta la ola o donde llega la ola a la playa, no es seguro. Hay que tener mucho cuidado y estar muy vigilantes. La precaución propia, el cuidado que tenga cada persona es otro de los aspectos fundamentales que aconsejan en guardacostas de Costa Rica. Dos fines de semana por ahogamiento, justamente por no guardar las medidas de seguridad. Queremos que los costarricenses y los turistas extranjeros disfruten de nuestros mares, disfruten de nuestras playas con seguridad. Pero también mucho es de parte de cada persona. Es un tema individual que debo velar por la seguridad. En el mes de febrero fallecieron dos personas en playas del Pacífico Sur de nuestro país.